Vamos a enseñar a diferenciar el conejo Rex de los Belier. Dentro vídeo. Bueno, pues las diferencias morfológicas son muy evidentes entre uno y otro. Básicamente, además, al conejo Belier le distinguimos por sus largas orejas caídas que todo el mundo conoce, el conejo de las orejas de burrito. Bueno, pues este conejo Belier es el conejo más grande de los que normalmente soléis tener como compañeros de familia en casa. Sus pesos oscilan entre 1,7 hasta 2,5 kilos, incluso los más grandes. Y me he querido traer a una pequeña cría de conejo Belier, haceros saber y que sepáis que normalmente son conejitos que de pequeñitos tienen las orejas levantadas y que con el tiempo se acaban cayendo. Pero es verdad que nacen conejas bastante puntiagudas, conforme van creciendo, las orejitas les van creciendo también y con el peso de ellas, al final, se acaban bajando hasta convertirse, bueno, pues como veis, en su madre, pues una conejita ya con las orejas completamente caídas. Con respecto al Rex, lo que le diferencia mucho del resto es su tipo de pelaje especial. Ahí podéis comparar a uno y a otro de cerca. El conejo Rex es el del pelo más fino y más denso. Su pelaje es casi, casi, casi en textura parecido al propio terciopelo. Tiene unas orejas más largas que sus compañeros que podrían compararse a un conejo toy o a un conejo mini, pero sus orejitas son bastante más largas y su hocico también es algo más puntiagudo. Pero sin duda, su característica principal, que es lo que le diferencia y lo que le da nombre, es su pelaje tipo Rex. Y bueno, además, son animales con un carácter muy, muy tranquilo y precisamente por este pelo tan cortito, les hace muy fáciles de mantener en casa porque su pelo tiene muy poco mantenimiento. Como cuniconsejo y porque nos lo preguntáis un montón de veces que siempre nos decís ¿Cuál es el conejito más tranquilo? Porque, bueno, pues somos una familia que tenemos niños o que queremos un animal que sea lo más tranquilo posible en casa. Pues sin duda, los conejos de razas más grandes son más tranquilos. Aquí, como podéis ver, prácticamente todo el vídeo, la mamá Belier ha estado pegada a mí y casi sin moverse. Es un animal tranquilo y conforme además van creciendo, más tranquilos y más sedentarios son. Es un conejo que aunque debe hacer deporte y moverse como los demás, cuando están tranquilos, como veis, prácticamente ni se mueven. Y ahora sí, si queréis más vídeos como el que estáis viendo, por favor no dudéis en compartir y suscribiros al canal. ¡Gracias!